Buenas noches, estamos con el maestro Riorti desde la Galería Mundo. Maestro, me gustaría que me comentara de dónde nace tu inspiración para esta obra. Bueno, teniendo la gente en la Comedia me encontré con mi canto octavo. En el que ande, sorprendentemente, parece que describiera lo que pasó en el 11 de septiembre del año 2001, cuando se caen las Torres Gemelas. Y luego viene de ese canto, el canto romero, que es como él entrando a su nacer o no tanto. Y entonces, eso me hizo, me motivó a hacer una lectura del libro del Dante, pero como si fuera un texto propético, como si pudiéramos ver nosotros, que no guía totalmente, que es esta tierra, que no es por fuera. Entonces, a raíz de eso surge la exposición. Maestro, tengo entendido que esta obra se va a exponer en otras ciudades o en otros países. ¿Ya empezó o esta es la primera parte donde se inició? Entre diciembre, más o menos, donde se han trabajado los grabados ahora, o sea, hay una serie de 50 grabados que se expuso el 1 de mayo, se inauguró en el Museo Rallo Roldanillo, donde está ahí hasta mediados de junio, mediados de julio, perdón, y se inauguró el 8 de mayo en el Museo Rallo Roldanillo, Buenos Aires. A la par de esto, se inauguró en la Galería Bali de Seúl y en la Feria de Arte de Chacay, en la Chacay. Tal vez que solamente el grabado permite hacer cuatro o cinco muestros imágenes. proyectos futuros, exposiciones futuras con este estilo de grabado. La muestra de grabado va a estar en el San Chacay para finales de agosto. Y en este tiempo, le hago una muestra de pintura al óleo en la Galería Bali de Seúl, y luego va a ir a la Galería Pumbalo. Bueno maestro, muchísimas gracias. Excelente presentación, excelente técnica, excelente todo. Muchísimas gracias. Gracias.